Bueno, además de tener el partido hoy, salieron unos datos ayer por la prensa nacional sobre lo que pasó entre Fuad y Teo. Como siempre pasa, es como la... Bueno, yo no sé, Rocha, ¿a ti te invitaron al evento de Lucho Díez? No. ¿Invitaron a algún medio local? No, tampoco. Esas imágenes son de la prensa, de la prensa de Junio, del equipo de comunicaciones de prensa. Cada vez figuramos más en ese universo. Y bueno, por eso es normal que se conozca por Bogotá todo lo que tiene que ver con el club, inclusive esta noticia. No, yo sé, es muy confiable. Lo que quiero decir, la pregunta que yo tengo es que en la entrevista de Leraldo con Don Fuad, Don Fuad dijo que esto no era un tema personal. Que era un tema completamente futbolístico. No, y de negocio. Y me parece muy curioso, muy, muy curioso, que ahora sale por una fuente que sabemos que está muy conectada a la directiva, que es una fuente confiable de estos enfrentamientos atrás de la escena. Sí, o sea, yo primeramente hay que especular sobre quién podría ser el que compartió ese dato. Y lo otro que hay que pensar es, no se dan cuenta, quizás lo directivo es que eso, eso es como una, se han destapado como hipócritas. Porque a decir públicamente una cosa y después sale por la prensa cachaca o otra, o sea, me genera muchas preguntas, me genera muchas preguntas. Es un doble estándar, es un doble estándar. Y yo lo que pienso es que de todos modos es una manera hasta cierto punto de embarrar al jugador. Porque no solo no le renuevan el contrato, pero con la imagen que ahora se ha creado de Teo, le pregunto yo a mis compañeros, ¿qué equipo va a querer contratar a Teo aquí en Colombia? En Colombia. En Colombia. Va a haber equipo, de pronto va a haber cambios en la cláusula de contrato, de pronto cumpliendo objetivos o comportamiento. Claro, eso no mata el mercado de Teo. Eso no mata. Ustedes piensan que no, pero es que lo que pasa es que a mí me parece que Teo representa tanto la costa que yo no me imagino, por ejemplo, a un Teo jugando en un equipo de Bogotá. Yo no creo que él va a jugar en Colombia, pero no creo que sea por lo que se destapó ayer. O sea, es que Teo sabe que son sus últimos años de vida deportiva. Si a él lo llaman de Nacional y le hacen una buena oferta, tenga lo por seguro que va a jugar con Nacional. ¿Cuándo puede inscribir? Claro, lo puede inscribir. Porque está bien embolatado. La pregunta es si Nacional se quiere arriesgar a contratar a Teo. Y los fanáticos de Nacional no lo van a aceptar. Exacto. Otra cosa es que muchos de los equipos en Colombia sí escuchan a sus hinchas. Hay otros que hacen... Que no les importa. No les importa. Ya sabemos cuáles son. Entonces, bueno. Teo de Nacional sería un escándalo. Lo que yo sí sé es que el tema de Nacional está bien enredado. Porque Nacional, el señor Emilio Gutiérrez, y no es primo de Teo ni mío, salió con el tacho arriba contra la Comercio Mayor y la Federación, y el hombre está en tremendo lío. No, 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 pero yo cuando leí de Nacional no lo dije como un hecho ni como un ejemplo. No, 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 me refiero a... No, no, no. Como un ejemplo. Yo me refiero a que el tema con Nacional está bastante enredado porque... Ah, sí, pero eso nos saca un poquito del tema porque estamos hablando de esto. Sí, 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 porque era algo hipotético. Sí, exacto, exacto. Yo creo que, ¿por qué no Brasil? Si un nene a los 39 años puede jugar en Fluminense, yo creo que Teo podría conseguir un equipo en Brasil. O sea, no va a ser uno de los más tesos, quizás. No va a ser un gremio, no va a ser un, no sé, Palmeiras. Pero los brasileros también contratan veteranos. No, hay que ver, inclusive en Ecuador hay muy buenos equipos. Claro, en Liga de Equipos. Ecuador también. En Perú. También. Hay opciones. ¿En Chile? También en Chile. Matías Fernández está en Chile. China también. Sí, pero lo que pasa con China es que China quiere jugadores que tienen un mercado bastante grande internacional. Ah, claro. Entonces, como Teo no está con la selección y no ha jugado en Europa en varios años, les interesa menos un jugador con el perfil de Teo. Bueno, pero... Si hubiese sido Teo hace tres años, es otra cosa. Pero Qatar no estuvo interesado. Un equipo de Qatar. Eso es lo que se dio. Ahora, y si no aparece un club interesado en Teófilo, dado estas circunstancias, cada quien asume la responsabilidad de sus actos, ¿no? Las consecuencias. Sí, ¿no? Total. Eso es así. Si Budi mañana amanece y viene aquí en Guayabao y... ¿Cómo es? Y arma una trifulca aquí con los muchachos de producción. Ya lo ha hecho. ¿Qué lo ha hecho ya? Ni en Guayabao, ni... Pero tú no sabes, Rodolfo, que hay gente que arma... De pronto este tipo de situaciones ni siquiera se dan cuenta que la armaron. Sí, es verdad. Porque de pronto la mayoría de las personas lo hacen. Es cierto. Sí, como hemos hablado antes, Rodolfo, en el programa. O sea, esta vaina de destapar la indisciplina de los jugadores, el club solo lo hace cuando es inconveniente. Sí, es cierto. Solo es cuando le conviene crear una narrativa. Karina lo dijo una vez. Karina lo dijo una vez. Es que no tomaron las medidas a tiempo. Es cierto. Porque es que... Fíjate que cuando... Y lo reitero. Comenzarías les dijo, señores, háganle un llamado de atención a este gol por lo que acaba de hacer. Y entonces dijo, no, yo me voy del club. Se fue del club. Y en este caso ya, digamos que la... Yo no sé cómo llamarle eso. La situación, la falta de respeto. Así lo hacen ver. O sea, inclusive él habló de que tomaba actitudes un poco violentas. Se da posterior a eso y ahora sí es ejemplarizante la situación. ¿Cierto? Cuando bien se pudieron tomar medidas que fueran coercitivas, que fueran preventivas, le dijeron, mira, que ven acá hay que guardar unas distancias. Sí, tú eres un jugador que eres idolatrado, que te queremos mucho, pero también tienes que manejarte. Porque es que todos tenemos que asumir también ese renglón. Los grupos se sostienen esencialmente con integración y con disciplina. Y con respeto. Exacto, el respeto hace parte de eso. Entonces, cuando alguien rompe esa línea que es tan delgadita, tan frágil, hay que tomar medidas. No, lo que pasa es que no, lo hizo con comesaña, eso déjenlo así. Cuando ya se metieron conmigo ya es una falta de respeto con un poco de violencia. Pero eso es como dicen por ahí, eso es karma. Lo hace con la persona que constantemente lo está dirigiendo. ¿Quién le hace pensar que no lo va a hacer con otra persona? Número uno, es que hicieron el papel de Celestino. Hicieron el papel de Celestino. Le agüetearon todas las cosas, le quisieron imponer las reglas después y era demasiado tarde. Es igual con los hijos, los hijos pasan la misma cosa. Tú, si no corriges al niño desde pequeño y le enseñas, cuando llegue a la adolescencia es muy difícil que eches eso para atrás.